¡Hola! Bienvenidos al día 4 de la semana de las princesas en Nail Possible. Hoy vamos a hacer este diseño súper sencillo de la princesa Jasmine de Aladín. Recuerden que pueden suscribirse al canal para ver más ideas y tutoriales como este. Antes de empezar con el diseño, vamos a usar primero unas guías como estas. Voy a quitar 3 de ellas y las voy a pegar en un tapete de silicón. Después voy a quitar la del centro para que me quede bien distribuido el espacio. Ahora voy a poner este esmalte azul clarito entre las dos guías. Como este esmalte es un poco aguado, hay que asegurarse de poner una capa gruesa para que no se rompa al levantarlo. Ahora levantamos las guías y lo dejamos secar. También vamos a hacer con esmalte dorado una lámpara mágica con un nail vinyl, pero no tengo video de eso. Así que no se los puedo enseñar, pero es básicamente lo mismo que hicimos antes y también lo que hicimos en el video de Rapunzel. También vamos a usar un metal slice como este, lo voy a voltear hacia abajo y voy a rellenar el centro con este bonito esmalte de glitter de Simple Colors. Vamos a dejar que seque todo esto y vamos a poner nuestro brisco. Ahora como color base voy a usar menta apple de Simple Colors, que es un verde azul, menta, creo que es menta. Voy a limpiar mis cutículas. Vamos a despegar del tapete la primera decoración que hicimos, la azulita. Y la vamos a colocar sobre nuestra uña. Ahora con la misma pinza voy a cortarle lo que le sobra. Y vamos a colocar el metal slice. Antes de colocarlo lo voy a redondear tantito, no vuelvo a cometer ese error. Lo colocamos para ver cómo queda y si ya está bien, lo voy a pegar con un poquito de top coat. Y ahora como programa de cocina donde ya tienen todo listo, vamos a pegar la lamparita del genio. Traten de no ponerla tan chueca como yo. La trato de pegar a la uña lo más que pueda. Lo que sobra lo voy a quitar con una brochita y un poco de acetona. Y con otro poquito de acetona vamos a derretir alrededor de la imagen para que quede bien pegada a la uña. Si se te pasa un poquito la mano como a mí, puedes arreglarlo con un poquito de esmalte. Ahora como Nail Junkie es un glitter muy bonito, lo voy a poner sobre todas las uñas que no tienen ninguna decoración. Y para terminar vamos a poner una capa de top coat. Terminamos nuestro cuarto diseño de princesas, la princesa Jasmine. Espero que les haya gustado la idea. No olviden darle like si les gustó el video. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.